China ha dado el visto bueno al plan de fusión de sus dos mayores compañías de construcción naval, según anunció el principal regulador de activos estatales del país. Aprobada por el Consejo Estado, las compañías China Shipbuilding Industry Corporation y China State Shipbuilding Corporation Limited llevarán a cabo una reorganización conjunta, de acuerdo con un comunicado dado a conocer el viernes por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado. Las dos compañías se integrarán en una sola corporación que será administrada por dicha comisión. China ha intensificado la reforma de las compañías de propiedad estatal en los últimos años y ha orientado las fusiones industriales para mejorar la eficiencia operacional e impulsar la competitividad.